Hay una analogía que aprendí en uno de los cursos de certificación de mindfulness que tomé, que dice que va un jinete en su caballo en la antigua China y que en el camino se encuentra una persona que le dice, oiga jinete, ¿a dónde va? Y le dice, no sé, pregúntale al caballo. Y entonces habla de que el caballo son las emociones y el jinete pues somos nosotros, que en lugar de permitir que las emociones nos lleven a los lugares, nosotros dirijamos a esas emociones a un lugar. No, ya me voy, ya no tengo nada que decir, me gustó mucho esa conclusión, Ale.